Bienvenidos a otro espacio de Enterapia. En esta semana vamos a hablar sobre cómo encarar un proyecto personal y no fracasar. Cuáles son las claves para no fracasar cuando encaramos un proyecto. Para ello vamos a dialogar con dos profesionales que justamente se dedican especialmente a encaminar a chicos y a personas que deciden encarar un proyecto personal. Nuestra primera capacidad creativa es el pensar. Un proyecto personal implica ser protagonista de un momento determinado de su vida. Y el proyecto puede ser cualquier proyecto, puede ser un proyecto en cualquier área que uno puede pensar en comercio, en servicio, en arte, en difusión, en el tema que manejan ustedes que tiene que ver con los medios. Hoy en día las empresas tienen medios de comunicación radio, la cosa digital, la televisión. Entonces también, ¿qué hacemos con un proyecto? Tenemos ganas de hacer un proyecto. Bueno, ¿qué capacidades tenemos como herramienta? Bueno, a ver, ¿qué formación tenemos? ¿Cuáles son nuestras inquietudes? ¿En qué cosas nos destacamos? ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿En qué cosas de alguna forma tenemos un don determinado que ya viene, no sé, todo dado, no sé, todo desde nuestra familia, desde nuestra sociedad, del lugar donde estamos? Y también, ¿no sé, todo lo que Dios nos brinda, no sé, por eso, por ejemplo, nosotros, la gente grande, que tenemos hijos, siempre tenemos que estar atentos al talento de nuestros hijos. ¿Cuál es el talento? Bueno, por ejemplo, el tema monetario, el tema económico, no necesariamente tiene que ser algo, una condición sine qua non, como para iniciar un proyecto, ¿no? Por ejemplo, uno puede pensar un proyecto, decir, bueno, quiero hacer tal cosa, necesito traer espacio, necesito juntarme con técnicos, ¿no? Y, bueno, básicamente, ¿no es cierto?, puede estar el socio industrial, ¿no es cierto?, y el socio comercial, ¿no es cierto?, quien pone la idea, ¿no es cierto?, y quien pone, ¿no es cierto?, sea la cuestión económica. O sea, el hecho de tener una idea, ¿no?, que puede ser una idea superadora, una idea, ¿no es cierto?, transformadora para un proyecto determinado, puede adherir, ¿no es cierto?, un grupo de personas que pueden aportar el dinero, aportar el lugar, ¿no es cierto?, como para ser desarrollado. Y de eso está, ¿no?, de qué manera vendemos eso, de qué manera, ¿no es cierto?, o sea, seducimos al otro, de qué manera convencemos al otro, de qué manera, ¿no?, de alguna forma innovamos, ¿se da cuenta? Y de esa manera, ¿no es cierto?, bueno, o sea, no necesariamente decir, bueno, hay personas que no tienen dinero para encarar, pero tienen ideas. No vamos a triunfar, ¿no?, ni no vamos a tener éxito en algo que no estamos cómodos. Es muy importante, ¿no?, saberse, por ejemplo, esto tiene que ver con la autoestima, ¿no?, el tema de saber, por ejemplo, que podemos y tenemos a lo mejor una familia, una pareja, un grupo, hijos, ¿no es cierto?, una parte de nuestra sociedad de amigos que nos quieren, ¿no es cierto?, son los pilares fundamentales de la autoestima. Y por otro lado, ¿no?, sentirnos cómodos con lo que hacemos. Si sabemos, si somos sabedores que estamos, que tenemos la capacidad, que no hemos formado, que tenemos cierta condición, por ejemplo, la persona que hace arte, ¿no?, yo tengo por ahí algunos pacientes, ¿no?, que se destacan en, que saben dibujar, que saben pintar, que les gusta la música, que escriben, ¿no?, entonces es un, de alguna forma es un talento que no abunda. Y entonces, bueno, decir, bueno, yo tengo ganas de escribir, pero no puedo editar un libro. Bueno, a ver qué, cómo podemos hacer hoy en día, ¿no es cierto?, a través de las redes sociales, a través de todo lo que está globalizado, ¿no es cierto?, hay mucha posibilidad, ¿no es cierto?, de buscar inversores, de, bueno, de consultar, de ver, ¿me entiendes?, y por supuesto, o sea, tenemos que estar cómodos en lo que queremos proyectar, porque si no estamos convencidos nosotros, ¿cómo podemos convencer al otro? Tenemos que tener un punto de partida, ¿no es cierto?, como lo que hemos llamado, ¿no?, aspirar, tenemos que tener una aspiración, ¿hacia dónde vamos?, ¿cuál es nuestra meta?, ¿cuál es nuestro sueño?, ¿cuál es nuestro motivo de vida? Eso es fundamental, porque fíjese que si la persona, llámese una persona joven, una persona tan joven, un chico, una chica, no tiene un motivo de vida, no tiene un sueño, ¿no es cierto?, o sea, ya partimos mal. Si tenemos ese sueño, y junto con ese sueño tenemos talento, tenemos una vocación, tenemos ganas nosotros de trascender, tenemos ganas de hacer algo, ¿no?, nos vamos a trazar ese objetivo, ¿no?, entonces, lo que tenemos que hacer en esto de aspirar, ¿no?, es empezar nosotros a crear pequeños objetivos, ¿no?, posibles, ¿no?, o sea, ir el paso a paso para lograr nosotros el destino final, lograr ese futuro deseado que es realmente instalar nosotros ese proyecto. Bueno, una vez que planifico, también van surgiendo las posibilidades, es decir, bueno, ¿qué puedo mejorar?, ¿qué tengo que hacer para ir logrando?, ponerse objetivos también a corto plazo, para saber también si uno va, está siguiendo el rumbo de ese proyecto. También tiene que ver, decir, ¿no?, a medida que uno va descubriendo cosas también, por ejemplo, vamos a pensar en servicios, yo presto un servicio, qué necesidad hay, qué espera la gente de un abogado, o sea, en qué puedo mejorar yo el servicio, en qué puedo distinguirme de otros colegas. Entonces, tiene que ver también en esa acción, yo voy descubriendo qué cosas yo puedo mejorar, qué necesidad no está cubierta y que yo como profesional lo puedo dar. Y obviamente, todo proyecto de vida laboral, social, se desarrolla con un equipo, o sea, somos seres sociales y nos necesitamos uno del otro, o sea, lo que yo tengo, el talento o lo que yo sé, hay alguien que necesita de mis conocimientos, de mi labor, de mis servicios y yo también necesito del otro. Entonces, todo proyecto se desarrolla con equipo, vamos sumando colaboradores y bueno, ahí tiene que ver también cómo yo movilizo, cómo yo hago que el otro, mi proyecto sea del otro también. ¿Cómo hago eso? Ahí tengo que motivarle, compartir la pasión, o sea, las afinidades, y van surgiendo también las nuevas ideas a un proyecto, ¿no? O sea, todo parte también de una afinidad y decir, bueno, a mí me gusta, mirá, tengo esta idea, me gustaría mejorar el servicio de justicia, qué podemos hacer, o sea, mirá, este es el problema, cómo pensás que podemos mejorar esta situación. Bueno, y ahí se van sumando a tu proyecto, algo que antes era solo tuyo, se va sumando justamente más personas. Y todo proyecto de vida, laboral, se desarrolla a nivel social, o sea, se desarrolla con un conjunto de personas. Y bueno, ahí también está la energía, ¿no? Como hablamos de lo que es la sinergia, ¿no? Unir esfuerzos en pos de un objetivo. Es como decir, bueno, mi pasión la comparte el otro también. O sea, estamos en un propósito, vamos a decir. Toda necesidad no satisfecha es una oportunidad que tenemos de poder brindar. Yo le digo una oportunidad de negocio, ¿no? De decir, bueno, hay esta necesidad, bueno, en la justicia, el cliente espera esto, ¿qué nos está cubriendo que nosotros, como profesionales, desde nuestro ámbito, podemos brindar? ¿Cómo parte ese proyecto? ¿Ya va a marcar el destino de ese proyecto? Por ejemplo, hay una definición de destino que me gusta mucho que tiene que ver con el carácter. Se dice que el carácter de la persona va a mostrar el destino de esa persona. Y hay un nivel de coherencia, ¿no? Y entonces lo mismo pasa con un proyecto. Es un proyecto, ¿no? Si es un proyecto que fue pensado, que fue meditado, que se han hecho las consultas necesarias, que se ha hecho a lo mejor una especie de investigación de mercado para ver, bueno, por ejemplo, si estamos, en una esquina, ¿no es cierto?, y hay tres panaderías, bueno, si vamos a poner una cuarta panadería, nosotros no vamos a tener demasiada chance. Pero en juego podemos poner otra cosa en relación a una panadería, una roticería o lo que fuere, ¿no? Y entonces también evaluar todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que un proyecto fracasa, hay una máxima que dice que los proyectos que fracasan son aquellos proyectos que se interrumpen. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa esto? Que un proyecto puede no terminar bien, pero terminó. Y ese proyecto no puede dejar una experiencia para aplicarlo en el mismo proyecto, pero de otra manera. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, el mismo proyecto, a lo mejor, como decía Giovanna, ¿no? Si a lo mejor no falló, ¿en qué punto falló? Trató de buscar adherentes, adhesiones, buscar una identidad, porque de eso se trata cuando usted se junta con la gente que tiene el mismo interés, hay una identidad compartida. Entonces, el grupo tiene una identidad. Nosotros decimos, bueno, a esta gente le gusta hacer deporte, a esta gente le gusta bailar, a esta gente le gusta pensar, a esta gente le gusta congregarse a una iglesia, a esta gente, ¿me entienden? O sea, ver la identidad, ¿me entienden? Entonces, si no hay una identidad, eso va a ser estéril. La persona va a fracasar, se va a frustrar. Si, por ejemplo, hay cuestiones psicológicas, ese es mi tema. La persona está bien parada, ¿no? O sea, está con una buena autoestima, está con autoconfianza, está con seguridad, ¿no es cierto? Esa persona va a arrasar, va a lograr, ¿me entienden? Y va a convencer al otro, esto que hablaba Giovanna. O sea, ¿usted cómo seduce al otro? O sea, con el ejemplo, con... O sea, si usted es íntegro con lo que está haciendo, si usted es una persona, ¿no es cierto? O sea, que es coherente, lo que está diciendo, lo que está transmitiendo, lo que está haciendo, ¿no es cierto? Eso contagia. Nosotros como personas cristianas, tenemos una herramienta que todo el mundo la tiene, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, esto de creer en Dios, ¿no? Y que Dios siempre nos ayuda, siempre nos guía, siempre a través del Espíritu Santo nos da ese fuego, ¿no es cierto?, que tiene que ver con nuestra pasión, nos enciende, nos da ganas. Ese carácter que se... Exacto, exacto. Para que todo proyecto que encaramos dé resultados, tiene que ver con la determinación, una parte también del carácter. Y dice, ¿no?, determinarás a sí mismo una cosa y te será hecho. Cuando estás enfocado y determinado en algo, con seguridad lo vas a lograr realizar.